Esto es lo que puedes comprar con 100 dólares en las diferentes ciudades de América. El dólar estadounidense es la moneda dominante en los mercados a nivel mundial, no por su valor, sino por su comercialización. Es decir, algo así como la moneda universal, que al momento del cambio sirve como puente para intercambiar entre dos monedas distintas. Asimismo se convierte en un punto a favor por su alto valor en las diferentes monedas. Esto favorece a las personas que viajan desde Estados Unidos hacia cualquier destino de Latinoamérica, pues en muchos casos el dólar triplica la divisa local del país que visitan aquellos que en su gran mayoría son estadounidenses que suelen turistear o hacer negocios. Es por eso que en ¿Qué pasa? te contamos qué puedes comprar con 100 dólares en algunos países de Latinoamérica. Ciudad de México Puedes comer algo pequeño o mediano con 2 dólares con 50 y salir satisfecho hasta con 5 dólares. Una hamburguesa te puede costar entre 5 y 15 dólares, incluyendo un poco de papas fritas y bebidas sin límite. Un pan de caja grande, digamos bimbo por ejemplo, está más o menos en 2 dólares. Un litro de leche envasada está entre 1 a 1.5 dólares, según la marca y donde lo compres. En este orden de ideas es mucha la comida que podrías comprar con 100 dólares en Ciudad de México. Pero vamos a casos un poco más elevados. Hay apartamentos tipo estudio en zonas muy alejadas del centro de la ciudad que su alquiler podría estar en 100 dólares por mes. Es mucho lo que podrías hacer, ¿no? Bogotá, Colombia En estos momentos 100 dólares al cambio al peso colombiano equivalen a casi medio salario mínimo. Por lo tanto podrás comprar alimentos para 2 semanas en una familia de 4 personas. También podrías servir para tus transportes mensuales si tomas autobuses diarios de lunes a viernes. Si planeas casarte, con esta cifra también podrías adquirir un buen anillo de compromiso. Además puedes irte a un paseo un fin de semana con tu pareja si quedarás en un hostal moderado o en una ciudad como, por ejemplo, Santa Marta, que es catalogada la bahía más hermosa de América. Y planteándote otro caso, por ejemplo, con ropa, puedes adquirir dos outfits completos de ropas de buenas marcas nacionales e incluso internacionales de oferta. Lima, Perú Los viajeros que deseen cierto nivel de comodidad, incluida buena comida y hoteles con agua caliente, probablemente gastarían alrededor de 70 dólares por día. Si bien los costos de las comidas en Perú pueden variar, el costo promedio de los alimentos en Perú es 4 dólares por día. Bastante lo que podrías hacer con 100 dólares, ¿no? Perú está repleto de sitios históricos, lugares de interés cultural e histórico. ¿Sabes dónde podrías gastar estos 100 dólares en Perú en unas vacaciones? Un viaje, por ejemplo, al Valle Sagrado te costaría exactamente 100 dólares y te mostraría la arquitectura local, impresionantes restos arqueológicos e históricos, salinas y mucho más. Caracas, Venezuela Todos estamos al tanto de la situación de Venezuela. Han dejado a un posible país más rico del mundo a ser uno de los peores. La moneda local, el bolívar, poco a poco fue perdiendo valor impulsada por la creciente crisis económica. La inflación fue destruyendo todos y cada uno de los sectores de la economía venezolana. El bolívar valía tan poco que para comprar una libra de carne, por ejemplo, debías cargar con un saco enorme lleno de cientos de billetes de alta denominación. Esto llevó a que los venezolanos llegaran a adoptar al dólar como su moneda no oficial, ya que las ayudaba a facilitar las transacciones y no verse afectados por las devaluaciones sorpresivas de un día a otro. Literalmente, Venezuela llegó a un punto en que el salario mínimo era casi menos de un dólar. Hace pocos años, con tan solo dos dólares ya tendrías dos salarios mínimos. Podrías comprar muchísimas cosas con tan solo dos dólares. Casas de lujo tan solo valían entre 5 a 30 mil dólares. Incluso podrías encontrar autos de lujo en menos de 2 mil dólares. Pero a día de hoy, gracias a la dolarización informal del país, las cosas no son tan económicas como antes. Entonces, volviendo al tema del video, ¿qué podríamos comprar en Venezuela con tan solo 100 dólares? Paradójicamente, todo es mucho más costoso. Por ejemplo, la famosa hamburguesa Big Mac de McDonald's podría estar entre 10 a 15 dólares. Un litro de leche entre 2 a 4 dólares. Una libra de pechuga de pollo entre 3 a 6 dólares. En sí, la economía venezolana prácticamente cambia a diario. Los precios podrían variar o cambiar de un momento a otro de golpe. En promedio, una familia de padre, madre y un niño, el costo de los alimentos y siendo muy austeros podría ser de 200 dólares al mes. Incluso sin permitirse comer carnes. Con la dolarización del país, no es mucho lo que podríamos hacer con tan solo 100 dólares. Aquí van los gringos a gastar sus dólares. La plataforma de alojamientos Airbnb reveló que tras la reactivación del turismo a nivel mundial, se han incrementado el número de estadounidenses que viajan alrededor del mundo. De acuerdo con la plataforma, en total han sido 12 los destinos preferidos de los turistas. Los destinos predilectos de los estadounidenses este año se han caracterizado por ser lugares cálidos, que en muchos casos cuentan con playas, pero que sobre todo ofrecen a los viajeros una gran variedad de gastronomía y cultura que les permite conectarse más con la región. Este año, el Caribe continuó siendo la región favorita de los viajeros, siendo San Juan de Puerto Rico el primer destino acogido por los turistas norteamericanos. A la isla caribeña le sigue Santo Domingo, capital de República Dominicana, y México con otras tres ciudades entre los primeros cinco puestos, Tulum, Cancún y Ciudad de México. En el caso de Colombia, de acuerdo con la compañía, ubicándose en el noveno puesto, Medellín se posiciona como la ciudad colombiana que más eligen los estadounidenses para vacacionar. Se destaca por su gastronomía variada, la alta oferta de atractivos turísticos que la ciudad ofrece a cada viajero. ¿Será que toda esta dinámica ayuda a fortalecer al dólar? El dólar se ha mantenido como la moneda de la Reserva Mundial desde el que el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, conmocionó al mundo cuando la desvinculó del oro en 1971. Su gran volumen y el eficiente sistema bancario del país hicieron que la divisa fuera más conveniente y barata de negociar que otras monedas. Hoy, el 88% de las transacciones de divisas se realizan en dólares y ninguna otra moneda se acerca ni de lejos a ese nivel. Algunas economías dependen tanto de los billetes estadounidenses que incluso se usan comúnmente en el día a día. Incluso los cajeros automáticos se pueden retirar estos billetes. Se estima que dos terceras partes de los billetes de 100 dólares y la mitad de los de 50 están fuera de los Estados Unidos. De forma agregada, el dólar representa el 61% de las reservas mundiales de divisas. Esto se debe a que, mientras otras monedas son estables como el dólar, Estados Unidos tiene mucha más influencia y poder económico. Yo soy Cristian y nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!